Son los buenos esclavos, sin testigos. Solo veo duros andando, oigo caminar descargando. Las nuevas cadenas de loco están en la mano flotando. Sus propones le vienen por la falta de afecto que tienen. Privados de sus secretos hasta que callen el huele. Somos esclavos sin serlo, nutridos de decepción. Ahogando penas y lloros en un mundo de ficción. Yo alguna vez nuestra puerta respira en el profundo. Contratido al ser humano, cruciendo en nuestro mundo. Son los buenos esclavos, muchas maneras de esclavos. Un nuevo orden mundial, manejando en los mismos esclavos. Son los buenos esclavos sin serlo. Son los buenos esclavos. Son los buenos esclavos. Son asesplavos. Son los buenos esclavos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!